Muy buenos días a todos, antes que nada recordarles que pueden escuchar el podcast de esta entrevista en nuestra página web www.compartirpalabramaestra.org y que en Facebook nos encuentran como Palabra Maestra y en Twitter como arroba Palabra Maestra. Nuestra entrevista de hoy está enfocada en el marco del reconocimiento educadores que inspiran. Recordemos que este reconocimiento surge como una propuesta de la Fundación Compartir para destacar a esos maestros y educadores que por su labor, digamos como lo dice el nombre, inspiran cada día. En nuestro entrevistado del día de hoy es el maestro de Matemáticas y Física Ramón Magé de la Institución Educativa Municipal Montessori, la sede de San Francisco en el municipio de Pitalito, Huila. Él se postuló a este reconocimiento en la categoría de maestro individual rural con su propuesta Huertas Comunitarias, de la que ya hablaremos más adelante. Bienvenido, profe. ¿Cómo está? Bueno, Andrea, muy buenos días y muy buenos días para Andrés también. Es un gusto escucharlos, estar con ustedes en este espacio interesante de compartir. Atento a ustedes. Perfecto. Pues, profe, para empezar, empezamos a hablar de la institución. Cuéntenos un poco sobre el contexto socioeconómico de la institución educativa. ¿Cómo es el entorno en el que viven los estudiantes? Bueno, perfecto. Vamos a hacer un contexto inicial del municipio. Pitalito está ubicado en el sur del departamento de Huila y basa su economía en el café. El café es el producto insignia de la región, la tasa de la excelencia, lo llamamos nosotros. A su vez, la Institución Educativa Municipal Montessori es una institución de carácter oficial que cuenta con alrededor de 3.000 estudiantes con 12 sedes. Y en una de las sedes en la cual hago parte es la sede de San Francisco y está ubicada a 8 kilómetros de la cabecera municipal. Estamos ubicados en la zona rural. Pues, esta institución, perdón, esta sede, también, pues, obviamente, basa su economía en el café. Tenemos aproximadamente 357 estudiantes, caficultores en su gran mayoría, que vienen de veredas cercanas a San Francisco, las cuales son San Francisco, Santa Inés y Holanda. Ese, digamos, que es nuestro contexto en términos generales. Perfecto, profe. Bueno, entonces, ahora para contextualizar un poco a nuestros oyentes y a los que, digamos, vean esta entrevista, cuéntenos un poquito de esa iniciativa llamada Huertos Comunitarias. ¿De qué se trata y cómo surgió esa idea? Ok. Huertos Comunitarias realmente es un nodo o un anexo de un proyecto macro que estamos desarrollando desde el 2017 que se denomina Capelat Colombia. Capelat Colombia es un proyecto de sostenibilidad ambiental y tejido social el cual pretende o busca contribuir a la disminución de la contaminación ambiental que se genera, digamos, por los diversos subproductos del café. Entonces, ¿qué obtenemos? En toda la fase de producción del café se obtienen cinco grandes subproductos o residuos sólidos o líquidos. Pulpa, musílago, cascarilla, cuncho y tallos del café que generalmente son arrojados al medio ambiente. ¿Cuál es nuestra intención como grupo? Pues nuestra intención es, para ese proyecto macro, es disminuir a través de la creación de ideas de innovación, de ideas de emprendimiento, esos residuos sólidos y líquidos a través de un ejercicio de economía circular. Para el año, digamos, 2020, a raíz de la pandemia, pues los estudiantes tuvieron que ir a sus casas y nosotros pues también por tema cuarentena y nos vimos obligados a replantear un poco uno de los nodos del trabajo de Café Lapa. De allí surge la idea, digamos, de la elaboración, del diseño y creación de huertas comunitarias, dado que existe, incluso existe a nivel mundial una gran problemática, una problemática de inseguridad alimentaria, la afectación de la seguridad alimentaria a nivel global a raíz de la pandemia. Entonces surgió, digamos, ese nodo en la cual a través de la pulpa del café la convertimos en compostaje útil y la abordamos en, digamos, para el diseño y creación, pues en marca de huertas comunitarias. ¿Por qué huertas comunitarias? La intención es que a partir de tres partes, de la nuestra definición, referencia y comunicación, el estudiante primero, pues conozca que existe una problemática. ¿Cuál es esa problemática? La problemática de la inseguridad alimentaria. Una de transferencia, ¿cuál? A través del diseño, creación y fuerza en marca de la huerta. Y de comunicación cuando el cliente tiene la especie vegetal, pero también la comparte con su documento y a través de un producto a través de la percepción. ¿Por qué lo llamamos huertas comunitarias? Es porque ciencia lo hacemos con el tipo de experimentos a través del análisis de la especie vegetal. Tecnología lo hacemos a través del análisis, del control de variables a través de la creación de sensores. Estamos utilizando ahora la microID, por ejemplo la tarjeta, que estamos utilizando dado que pues estamos en este momento participando como becarios en la beca que se obtiene del Ministerio de Educación Nacional que se denomina Training for Colombian Teachers, que se hace anualmente para los becarios a ir a Corea. Estamos en ese entrenamiento online y estamos haciendo el trabajo con los estudiantes en la creación de sensores para control de variables como temperatura, humedad y demás. Ingeniería a través de la construcción de la huerta y matemáticas a través del análisis estadístico del crecimiento de las plantas. Ese digamos en términos generales es huertas comunitarias. Perfecto, profe, en todo este proceso que ustedes están desarrollando y que usted está liderando, pues sabemos que la clase física es elemental por el eje que usted trabaja. Pero en este momento y en este desafío 2020, que pasó toda la virtualidad, ¿qué obstáculos, qué inconvenientes usted encontró y de qué forma los apuntó para continuar usted con el proceso de la propuesta? Bueno, Andrés, todos sabemos que existe una gran brecha social y educativa entre el sector urbano y rural. A raíz del coronavirus, esta brecha se incrementó más realmente. La virtualidad para nosotros en el sector rural es muy limitada. Entonces, ¿qué hicimos como grupo de investigación para que el proyecto de huertas comunitarias esté en siguiera su marcha? Primero, lo que hicimos fue, digamos, en nuestro canal en YouTube, crear videos interactivos para los estudiantes. Eran videos para que los estudiantes ingresaran en el momento que ellos pudieran. Pero, digamos, y para aquellos que no tenían esa posibilidad, ¿cómo lo hicimos? Entonces, lo que hicimos fue con mi co-investigador o con el compañero co-investigador, lo que hicimos fue ir a la zona. Entonces, nosotros pedaleamos, nosotros colocamos pedaleando por la educación rural. Montamos bicicleta 20 y 30 kilómetros diarios para llevarle primero el video a los estudiantes a través de el celular y compartirle los videos por Bluetooth, porque no está la opción de la virtualidad. Segundo, para llevarle semilla, la semilla de cilantro, del tomate, en fin, para que el estudiante pueda diseñar y construir su huerta. Y, además, para que el estudiante obtenga la guía didáctica que debe resolver durante este mes, encontrando en su carrera. Entonces, ¿qué quisimos? Cumplir una labor social. Una labor social realmente determinar la que el estudiante tenga acceso, primero, a la información que le da una educación que nosotros le llamamos, en su comillas, de calidad. ¿Por qué de calidad? Porque realmente la calidad de la educación reside en una disposición al cambio. Algunos autores dicen, no intentar ser mejores produce la decadencia en el perro humano. Entonces, buscamos que el estudiante obtenga ese conocimiento, llevárselo hasta su casa, pedaleando 20 y 30 kilómetros diarios por la zona cercana de nuestro barrio de la Europa. Perfecto, profe. Bueno, entonces, luego de todo ese proceso que usted nos ha contado, las fases y lo que hace, digamos, con la cicla para llevarles todos los elementos necesarios para que ellos puedan realizar lo que usted propuso con esta iniciativa, luego de eso, ¿usted cree, considera que le quedó algún aprendizaje, alguna enseñanza, digamos, para usted como educador personalmente o en el entorno educativo en el futuro, luego de toda esta experiencia? Pues, es una pregunta interesante y realmente sí, se lo comento. Hay dos tipos de maestro, siempre lo he dicho, el maestro del salario y el maestro que realmente busca o contribuye a la formación del ser humano. Nosotros realmente tenemos una labor y esa labor es una labor social. Por encima de un entorno académico, estamos formando seres humanos para la vida, ¿cierto? Y en ese continuo ir y venir de crecimiento profesional nos ha permitido, primero, romper paradigmas tradicionales, romper paradigmas tradicionales de enseñanza, por ejemplo, de la matemática. La matemática en nuestro caso no se aborda llenando o vaciando contenidos a los estudiantes, sino buscando en ellos realmente, primero, el desarrollo de un pensamiento crítico, aunque ellos ya tienen pensamiento crítico, de fortalecerlo. Segundo, para que el estudiante observe que existe una problemática real en su contexto, en su comunidad, en este caso un problema de afectación de la seguridad alimentaria de su familia, de su comunidad, para que a partir de, digamos, de ese encuentro con esa problemática, ese cara a cara con esa problemática, él pueda darle solución de manera creativa e innovadora. Ese, digamos, por el lado de las huertas comunitarias. Y en el macro proyecto estamos haciendo lo mismo. Les voy a contar por qué. El café es un monocultivo que se da solamente dos veces en el año. Cuando no hay recolecta de café, los estudiantes pueden emigrar a otra parte con su familia. Si buscamos ideas de emprendimientos sostenibles, como lo hacemos con Café, le estamos permitiendo o le estamos dando la posibilidad a esa familia de que obtenga algún recurso económico y que no es necesario de partida o hacia otra tierra. Entonces, esa labor realmente, esa labor social, es la que debe surgir o debe estar presente en cada maestro de este territorio nacional. Buenísimo. Profe, y va la pregunta del millón, que esta pregunta siempre, por eso ponemos cámara, y es, ¿qué pasaría si el próximo 19 de noviembre usted se despierta y se da cuenta que es uno de los reconocidos por la Fundación Compartir? ¿Qué pasaría? ¿Qué diría? ¿Qué diría? Bueno, pues, siempre decimos, cada reconocimiento o cada premio, a cada, digamos, de nuestra labor, digamos, es la oportunidad para primero pensar que estamos haciendo las cosas por el camino correcto. Sería de gran felicidad para nosotros determinar que existe, digamos, en este caso, la Fundación Compartir, que, digamos, reconoce ese esfuerzo que estamos realizando por nuestros estudiantes. Y se convierte realmente en un reto, ¿no? En el reto realmente de seguir avanzando con nuestra propuesta de investigación. Sí, la felicidad total, pero es un inicio de responsabilidad, es responsabilidad para continuar, digamos, haciendo nuestro trabajo de la mejor manera. Buenísimo. Pues, profe, muchas gracias por este espacio. De nuevo, felicitarlo por esa gran labor, labor titánica, porque de verdad, usted se pone un galimatías al hombro todos los días. Muchas gracias por el espacio que nos brindó y, de nuevo, felicitaciones. Nos vemos el 19. Muchísimas gracias, Andrés, y Andrea también por la invitación y realmente por permitirnos, nosotros lo decimos siempre desde Café Lat, por permitirnos mostrar nuestra iniciativa y que queremos impulsar, digamos, motivar a que otros maestros en otras instituciones de nuestro país se apunten al desarrollo realmente de la formación integral del niño que realmente lo necesita y aún más en el sector rural donde estamos requiriendo de esa semilla emprendedora, de esa semilla de cambio que se requiere. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por esa dedicación. Muchas gracias, Andrés. Gracias. 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 Gracias.